¡Hey muestros chavales! Estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar a GTA V con Meliodas y vamos a llamar a todos los 7 pecados capitales para darnos una vueltecita y liar la parda en los santos Así que primero de todo vamos a convertirnos en Meliodas Ya lo tendríamos por aquí, pero como que le falta algo, ¿verdad chicos? Le falta esto que vamos a tener ¡Atención! 3, 2, 1, por aquí tenemos su espada y parece que se han ido de aquí, han dejado este coche aquí tirado, así que ¡Pam! ¡Para tu casa compañero! Como digo, vamos a buscar a los 7 pecados capitales y como veis Meliodas es súper rápido y podemos saltar por los aires ¡Vamos a atacar a alguien a ¡Pam! Como veis, está chetadísimo y ahora solo nos queda encontrar a los 7 pecados capitales y literalmente vamos a reventar los santos Vamos a hacer una cosa y es que vamos a ir para el aeropuerto que por lo visto están llegando en avión nuestros compañeros Así que como nosotros podemos saltar como si fuéramos aquí Goku, vamos a llegar en un instante ¡Aparta, aparta! ¡Aparta compañero! ¡Aparta que tengo que llegar! ¡Que llego a tarde al vuelo chicos! ¡Quitaos de en medio! Si no me equivoco, creo que es en esta dirección Vale, lo estamos allí viendo al fondo del aeropuerto Así que sí, vamos en buena dirección Vamos a hacer una locura Vamos a pillar este coche Lo vamos a lanzar para el cielo y le vamos a atacar que así nos hace ir mucho más rápido como habéis visto Ya estaríamos por aquí, saltamos la valla y creo que tienen que estar por esos aviones de allí Como veis ya están todos por ahí Estáis viendo a Diane, también a Van que la están liando parda Se está encargando a toda la policía Madre mía, vamos a ver si están los demás Tenemos por aquí a Scanor Madre mía compañero, pero que carrera te estás pegando ¿A dónde vas amigo mío? También tenemos por aquí a King, a Merlin y a Van otra vez Madre mía, creo que ya nos hemos visto a todos y la están liando literalmente Obviamente están protegiendo a su capitán ya que la policía viene a por nosotros Así que nosotros no vamos a ser menos Vamos a lanzar este coche por los aires Madre mía chicos, ya estáis más tranquilos La que estáis liando aquí chavales La que estáis liando No se quedan a gusto Van a por otro coche Lo quieren reventar todo Y qué hostias ha dado van Madre mía Vamos a hacer una cosa Chavales, venid todos reunidos por aquí La verdad es que me gustaría mucho llevaros a la base militar Así que vamos a ir para allá Pero seguro que por el camino Nos encontramos algún que otro sitio interesante Así que vamos para allá chavales Decidme la verdad ¿Alguno cree que alguien de esta ciudad puede hacernos siquiera un rasguño? ¿Estáis viendo lo poderosísimo que somos ahora mismo? La verdad es que estaría bastante chulo montarse en un coche El único problema es que no conozco si hay uno de siete plazas Es que somos mucha gente la verdad Espérate, espérate que voy a coger esa moto Espérate, corre Meliodas Le vamos a robar la moto al tío este Espérate compañero que te vamos a robar la moto Vale, tenemos aquí una moto ¿Alguien la quiere? Porque solo espacio para dos Que mira chaval Vete para tu casa Bueno Scanor Veo que tú no cabes en esta moto Y Diane tampoco Así que creo que se la vamos a dejar a van Compañero, toma Te la regalo Ahí tienes Es broma compañero Pero sé que eres inmortal Así que sé que estas cosas no te hacen efecto Así que ahora sí Vamos de camino de verdad A la base militar Pero antes a esta gente Le vamos a pegar una descarga Porque me apetece Para tu casa chaval Y a este Vale, ahí está Esta gente no sabe con quién se ha metido Vamos a entrar a comprar ropa Porque con estas La verdad es que destacamos bastante Y quiero pasar desapercibido Así que vamos Espérate No me deja entrar ¿Qué está pasando aquí? Vamos a reventar la puerta ¿Pero qué pasa? ¿Que nos han cerrado? Madre mía señora ¿Usted comprende ¿Qué está pasando aquí? O sea ¿Por qué no me dejan entrar? ¿Me lo puede usted decir? Señora Señora Despiértese ¿Dónde está? Parece que no somos muy bienvenidos A esta ciudad Ya que nos tienen cerradas Todas las puertas De todos los lugares Así que vamos a ir directamente Ahora sí ¡Ay Dios mío! ¿Qué coche chicos? ¿Estáis viendo este cochecito? Nos... Madre Madre mía ¿Pero la gente aquí? ¿Pero qué hace señor? Que se acaba de cargar un coche ¿Tú sabes lo que vale este coche? ¿Eh? ¡Ah! ¡Maldita! Hostia no Perdóname Merlín ¡Maldito! Ahí está Madre mía el cochecito compañero Es una lástima Que no me dejen montarnos En este tipo de coche ¿Verdad chicos? O sea Decidme que no estaría súper bien Pues no sé Montarse Así que Lo estrellamos contra un edificio Y ya está ¿No? O sea Si no nos dejan montarnos Pues lo mínimo Es esto ¿Verdad? Vamos a ver si aquí nos dejan entrar Tampoco Madre mía Vamos a tener que liarla en todos lados Si es que me estáis provocando Chicos Decidme que en esta ciudad No se portan mal con nosotros O sea Es que no nos dejan usar nada Si es que me hacéis romper las cosas a la fuerza Sois muy malos con nosotros Con los 7 pecados capitales Así que Chicos Lo vais a pagar ¡Vete pa' tu casa! Pues como os decía Nos vamos Para la base militar Madre mía Que puerta tienen Meliodas Me sorprendo yo mismo Vamos a ver Porque creo que estamos bastante cerca Señor ¿Usted sabe? A ver dígame Más o menos Creo que es por esa dirección ¿Verdad señor? Sí Creo que más o menos por ahí Es verdad Venga Vamos a seguirle Chicos Vamos a seguir al señor Señor Por favor no se vaya Tengo una pregunta De verdad Que es que no me ha quedado claro Donde está Es por esa dirección de allí ¿Verdad? Vale Sí chicos Dice que sí Vamos a seguirle Vamos a seguirle Oh mirad por aquí Tenemos una pantera Que bonita Ahí está Ay que nos ha atacado Pero pero si le ha dado un ictus ¿Dónde está? Chicos ¿Qué hacéis con ella? ¿Qué le habéis hecho? ¿Qué le habéis hecho? Por favor ¿Pero qué le pasa? Vale Vamos a arreglar su sufrimiento Espérate Pero Diane ¿Qué estás haciendo? Vete para allá Anda Vamos a hacer una cosa Y es que señora ¿Usted ve más o menos Donde está la base militar? Porque yo La verdad es que no tengo ni idea Así que vamos a ver Espérate Vale Vale Que es por allí Perfecto Vale Muchas gracias Ahí está Vale Gracias Gracias señora Pues nada Vamos para allá Vale Ya estamos todos por aquí Y supongo que aquí En la base militar Nos tratarán bastante bien Ya que somos los siete pecados capitales Y defendemos al mundo Pero bueno Ya sabéis que en esta ciudad Están bastante locos Así que compañeros Saltan la valla Y vamos a ver Cómo nos tratan en este lugar Parece que hay gente Con ametralladoras Que se Pero 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 ¿Qué estás haciendo King? Parece que la gente es amistosa ¿No veis que van con ametralladoras? Mirad cuántos soldados Han venido a visitarnos Vale A este lo voy a coger Porque me cae muy bien Y nada Lo voy a estampar allí Perfecto Compañero ¿Cómo estás? ¿Estás bien verdad? O sea Un poco de deporte Nunca viene mal También te electrocuto Por si acaso Por si tienes los músculos atrofiados Yo te electrocuto compañero Y te reanimo Parece que no somos Muy bienvenidos En este lugar Así que Si me queréis matar La verdad es que Yo también Os voy a matar Pillamos este caza Y lo vamos a lanzar A volar ¿Quieres volar compañero? Pues ahí tienes vuelo directo A la mierda Este veo que también quiere volar Así que le mandamos un vuelo a Hawái Venga compañero Buena suerte Que te vaya bien Bueno bueno Ya se ha ido con su viaje Perfecto Y ahora pillamos este helicóptero Y a su casa Vamos a ver si llegamos a ese cargue bob A ver a ver a ver Uy Uy de la que se ha salvado Saltamos Y ahora amigo mío Tú no te salvas Uf Madre mía me liodas Está con la puntería muy mala eh Vamos a pillarlo Ahí lo tenemos chavales Let's go Volvemos para adentro A ver si caemos encima de alguien Ah tío Casi 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 Pues la verdad es que Ni tan mal ¿Verdad? ¿Te ha gustado o qué? O sea está chulo este sitio Es más Podríamos hacer que fuese nuestra casa Porque literalmente Hemos matado a todos ¿Qué tal diante? ¿Están gustando los santos? La verdad es que parece una ciudad Pues muy acogedora O sea mira este señor La verdad es que bueno Ya creo que no va a decir nada Pero seguro Que le hemos caído bien Bueno bueno Un tanque volando Eso ya es lo último ¿No es canon? Creo que estos tanques Son de última tecnología Y es que también pueden volar Mirad O sea son una maravilla Son tanques voladores O sea esto es lo último visto Vamos a ver Espérate También A ver si pueden explotar los tanques A ver a ver Vale si confirmamos De que bueno Espérate que no explota Espérate espérate Vemos que son tanques De última tecnología Que pueden volar Y explotar por los aires O sea que esto debe de costar Mucho dinero Mirad mirad Si es que vuela Una maravilla O sea el que haya hecho esto Es una maravilla Pues yo creo que por aquí Ya hemos hecho suficiente Vamos a subirnos a ese palo De ahí arriba Y a ver si vamos a ir A algún sitio bastante interesante No voy a engañar Está bastante complicado Subirse el palo Meliodas tiene la puntería Donde yo me sé Así que no nos vamos a subir Porque es que no lo consigo Madre mía Pero un helicóptero con cables Pero esto que es Eso que es para pillar internet o que O sea que va Por cables Madre mía Se baja gente a saludarnos Pero como estáis compañeros Que tal lo estáis llevando Que tal lo estáis llevando Si mi nombre es Meliodas Y la verdad es que Me gusta mucho vuestra ciudad Creo que nos vamos a quedar Bastante tiempo aquí Veníos para acá Para la playa Que os voy a enseñar Una cosa maravillosa Creo que en el anime De Nanatsu no Taizai Nunca os disteis un baño Así que ha llegado el momento Esto de aquí que veis Es agua Sé que nunca habéis utilizado Nunca el agua Así que nos vamos a meter Y os voy a dar clases de natación Chavales A ver si alguno se quiere meter Vale estoy nadando en el aire Por lo que estoy viendo Que os parece Pero si tenemos espectadores Uno se ha ido volando La verdad es que parece Que no le ha gustado mucho el espectáculo Pero se ve que tenemos gente Que ve nuestro anime O sea si os fijáis Viene mucha gente A pedirnos autógrafos Así que creo que vamos a salir del agua Y vamos a firmar autógrafos Mira tenemos nuestros primeros fans Miradlos O sea están desesperados Porque les firmemos un autógrafo Mira 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 Aquí están los primeros Vale usted Usted deme su boli Perfecto ahí está Vale genial Ahí tiene su autógrafo El siguiente ¿Dónde está? ¿Usted dónde quiere que le firme? ¿La escopeta? Perfecto no se preocupe Vale firmamos por aquí un poquito Y ya estaría tranquilito Espero que disfrute De su firma Por aquí parece que hay una lancha Que anda por la tierra Ah bueno Pero si aquí se han bajado ¿Vosotros también venís a por autógrafos? Pues mira aquí tenéis uno ¿Y tú? También Por último Mi compañero Van y yo Nos vamos a echar Unas batallitas Contra Zeldris Y esta rosa Mi hermano Y el gran Dujon Así que Les vamos a meter una paliza Vamos a esperar a que vengan a los santos Y también les vamos a reventar Parece que ya están por aquí Vamos a reventarles Y van ya ha empezado la pelea Vale Ahí tenemos a Zeldris Bueno hermano Amigo mío Te voy a reventar hermano Ven aquí compañero Vale Vamos a intentar golpearle Los dos se están centrando en Bang Pero que os pasa Míralo está ahí esta rosa Madre mía Que batalla Que batalla Vale Golpeamos Ahí está Pero parece que no se quieren pegar conmigo Pero que les pasa Esta rosa Compañero Enfréntate a mi Vale Aquí tenemos a Zeldris Vale Nos está atacando Como veis Hace ataques super rápidos Es un demonio muy poderoso Vale Atacamos a este Y nos está Nos está siguiendo Zeldris Como estáis viendo Nos está siguiendo Que batalla más épica Por favor Ahí está Golpeamos Son ataques muy a distancia Son ataques muy a distancia Porque la velocidad Es literalmente extrema Vamos a ver si podemos agarrar a uno Hermanito Te tengo No puede ser Me ha agarrado él a mí Ahora nos toca a nosotros A ver A ver A ver Lo tenemos ahora Lo lanzamos para allá Y vamos a intentar rematarle Vamos allá Llevaba mucho tiempo Sin verte el manito Pero ahora que estamos aquí Ya no soy un mandamiento Ahora soy un pecado capital Vamos a ponerlo en primera persona A ver cómo se ve Bang No, no, no Esto es una locura Primera persona es de una locura Vamos a ponerlo así Se ve mucho mejor Y a ver si se nos acerca nuestro querido hermanito A ver Te voy a reventar Cambiamos de ataque Lanzamos el puñetazo contra el suelo Y ahora le hacemos el thunder clap Ahí está Lo agarramos Y ahora que lo tenemos Vamos a decirle que se calma un poquito O sea compañero Que llevamos tanto tiempo sin vernos Y no paras de atacarme ¿Dónde estás? Ay que se ha liberado Ay que se ha liberado Ahora me quieren pegar los dos Esto no es normal Estarosa Amigo mío Cálmate Compañero que van Te va a meter una peliza Que es inmortal Vienen los dos a por mí Tío Son unos ratas Vámonos de aquí No puede ser Huye 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 Vámonos al campo de golf Va a ser ahí una locura Vengan irse para acá chavales Aquí están viniendo La batalla continúa Pero en un sitio más amplio Ven aquí estarosa Madre mía Qué patada Qué patada No me deja atacarle Tío Es muy poderoso Saltamos Golpeamos Y llega el momento Vamos a saltar sobre él Y le vamos a reventar La verdad es que creo que esta batalla Va a ser infinita Porque somos casi inmortales Así que Chicos Creo que vamos a tener que tener una tregua Porque creo que esta batalla No va a terminar nunca No me lo puedo creer El muñeco literalmente se ha bugueado Y estamos andando por los cielos Pero qué es esto compañeros Qué está pasando Aaaaaaah